Oigan, a nivel internacional se están vacunando muchas personas, sin embargo, se han dado a conocer algunos efectos secundarios tras la aplicación, así que especialistas dieron a conocer un aproximado del tiempo que pueden durar estos síntomas. Y te platico que el dolor de brazo puede presentarse a unas horas de la aplicación y durar horas o días. Expertos señalan que se debe a la activación del sistema inmunológico. La fiebre ocurre dentro de los dos días posteriores y suele desaparecer a las 48 horas. La causa se puede generar por la inflamación y dolor que suele extenderse a otras partes del cuerpo, además de la zona en la que se aplicó. El dolor de cabeza es de los síntomas más comunes y puede presentarse a las horas y durar hasta el día siguiente, pero si el dolor dura más tiempo, es recomendable acudir con un especialista.